Una nueva exposición temporal llega a los pobladores de Osa. Se trata de la muestra Origen de las Leyendas, Espantos Animales, que cuenta acerca de esas historias que asustan y encantan a grandes y niños. Esta es la segunda exposición temporal que se lleva a cabo en el edificio del sitio Finca 6. Con esta nueva muestra cumple su objetivo de llevar a los pobladores y visitantes de la zona una oferta de exposiciones temporales variada a través de objetos precolombinos, animales de la colección de historia natural del museo, fotografías, ilustraciones e imágenes. La muestra lleva al visitante por los elementos que pudieron dar origen a las leyendas y mitos que tienen sus bases en las creencias de los indígenas precolombinos y actuales, sumado al pensamiento que trajeron los españoles a su llegada al continente y que dieron forma a las leyendas que conocemos actualmente. En esta exhibición, los curadores, el biólogo Francisco Durán y el arqueólogo y educador Maynor Enrique Castro, exponen las historias y leyendas de los ancestros, así como datos científicos que permiten interpretar aquellas creencias populares y mostrar los elementos de la naturaleza que pudieron darles origen, así como la lógica del pensamiento que les dio a los animales propiedades espirituales. Dentro de la exposición sobre el origen de las leyendas, espantos animales, parte de lo que se ha querido es retomar o rescatar algunas leyendas pocos conocidas en relación a fauna. Por ejemplo, aquí no verán el padre sin cabeza, la llorona o la carreta sin bueyes, pero en cambio, recorrerán una pincelada, digamos, un rescate de algunas leyendas, algunas olvidadas, algunas un poco más conocidas en relación a fauna silvestre. Por ejemplo, algunas son de extracción puramente precolombina, por ejemplo, el origen de las mariposas, el rey de los tapires. Y dentro de otro tema son los mitos más campesinos, por ejemplo, en relación sobre todo a serpientes y murciélagos. Muchas de estas leyendas tienen su origen en la visión del mundo de las culturas precolombinas y en la de sus descendientes actuales. Otras son una fusión de estas ideas antiguas y las que trajeron los españoles cuando llegaron al continente en el siglo XVI. La exhibición es una muestra de objetos precolombinos, especímenes de historia natural, ilustraciones y fotografías que nos darán un recorrido por el origen de esta forma mágica de ver el mundo. Por otro lado está el enfoque biológico que muestra al animal y sus costumbres, las que inspiraron el nacimiento tanto de leyendas como de otras creencias, donde el animal pareciera tener conductas más allá de lo ordinario. Y unido a esto hay algunas leyendas ya más conocidas como la cegua y el cadejos, pero desde un punto de vista más de la historia natural. Por ejemplo, es muy conocida la versión del cadejos que tuvo su origen en un castigo a un hijo borracho, malportado. Sin embargo, aquí ofrecemos una versión poco conocida en relación a que el cadejos tuvo su origen en los coyotes. También muchos de los mitos ha sido la idea de demostrar su lado moralizante. Por ejemplo, la leyenda del dueño de monte, el rey de los tapires, todas estas tienen una temática moralizante. En relación ya a la conservación de la fauna también. Por lo tanto, unido al mito, también va una información sobre la historia natural de algunos de los animales. Entonces posicionamos, digamos, el mito con el animal real. De ahí el origen de las leyendas como la exposición y también el diseño que ilustra la entrada de la exposición. Dentro de las leyendas encontramos ideas muy antiguas como que los animales piensan, se comportan y se transforman en humanos, que algunos espantos tienen apariencia humano y animal, como los hombres jaguar o la tulevieja. En otros casos el espanto tiene apariencia humana, pero luego se convierte en animal, tal como por ejemplo en la leyenda de la cegua, ya conocida desde tiempos antiguos como eran los viejos chamanes quienes tenían estas capacidades. La exhibición concluye con la importancia que las leyendas tienen en la transmisión de valores y en la conservación de la naturaleza. La muestra propone encontrarse con esos viejos cuentos, pero también para que aprendan a ver el mundo con una mentalidad diferente, indican por parte de los especialistas. La exhibición estará hasta marzo de 2020 en la Sala de Exhibiciones Temporales del sitio Museo Finca 6. El horario es de martes a domingo de 8 de la mañana a 4 de la tarde. La entrada tiene un costo de 1.500 colones nacionales. Los estudiantes identificados adultos mayores y menores de 12 años entran gratis. También tienen entrada libre todos los domingos los nacionales que presenten identificación. Para los extranjeros la entrada general es de 7 dólares y 5 dólares estudiantes con carnet.